De lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Entrar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Subido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no ves el cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado Tan enamorada No termina tu juego ¡Eso era! ¡Que viva Medellín! Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco Dilo de una vez Y más no hagas rogarte Que al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierde O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Entrar en tu mundo Y robarte un beso ¡Fua! O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tu sueño Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no ves el cuento ¡Mira! Y juégate a la suerte conmigo ¡Juégate a la suerte! Que yo nací solo para quererte ¡Ay, juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte! Que yo nací solo para quererte ¡Ay, juégate a la suerte conmigo! Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego ¡Ajá! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡No se muevan! ¡Juégate a la suerte! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Ay, juégate! ¡Juégate a la suerte! Yo te apellico al ombligo Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Y tú verás que tú vas a ver Juegate a la suerte Cada vez que tú me besas Para mí será tremendo castigo Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Ay, juegate Juegate a la suerte Y me sé que no merezco que me quieras como yo te quiero Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Te digo así Juegate a la suerte Pero venga a mi lado, colombiana Por favor, yo te lo pido Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Recuerda una cosa que te digo Juegate a la suerte Tú eres primero mi esposa Y yo seré tu marido Ay, ya Otra vez Ay, no, Luis Porque no lo haré Juegate a la suerte Juegate a la suerte Juegate a la suerte Oye, meterme contigo, será tremendo lío Cuéngate a la suerte, cuéngate a la suerte contigo Matrimonio te voy a ofrecer Cuéngate a la suerte Solamente colombiana, muchas cosas te he ofrecido Cuéngate a la suerte, cuéngate a la suerte contigo Y arriesgate Cuéngate a la suerte Dime si me faltan requisitos para romper el techo Muchas gracias mi gente ¿Qué pasó por la noche? Que se yo me bendiga ¡Que viva Colombia! Muchas gracias